Las liberaciones de detenidos serán notificadas mediante llamadas telefónicas a las familias y en ellas se les indicará el lugar de entrega del interno, asegura un cartel colocado en las afueras del penal a Esperanza conocido como Mariona. En el mismo se indica que será así en el caso de los detenidos que tengan una orden de libertad y añade que a partir de este martes 24 de mayo no se haría ninguna liberación en el referido complejo penitenciario. El aviso llega a la vez que policías y militares desalojaron a las decenas de familiares que se aglomeraban en las afueras del recinto a la espera de información y de la liberación de capturados durante el régimen de excepción. Como familiares no tienen la culpa ustedes si su familiar estuvo en malos pasos, no sacrifiquen más a su familia de lo que ya está, así es que por favor se retiran de esta zona. Nadie quiere ir allí, ellos andaban avisando por el paralante que se fueran, que salieran de ese lado, que se desalojaran. Y nosotros queremos saber la respuesta de ellos, cómo están, por qué ellos les pegan, no los dan de comer, los hacen aguantarse. Los comercios frente al penal también fueron removidos. Nada, que nada, que ya. Que nos quitemos. Al lugar se hizo presente el director general de centros penales, Osiris Luna, pero no brindó declaraciones a los medios. A pesar de los desalojos, algunas personas se ubicaron en zonas aledañas al penal.